Durante el transcurso de esta operación especial de tráfico retornó del verano 2018, los resultados han sido los siguientes. Se han registrado dos accidentes, ninguno de ellos mortal, con un total de cuatro heridos hospitalizados, frente a los siete accidentes, ninguno de ellos mortal, con un total de un herido hospitalizado y 16 heridos no hospitalizados registrados durante la misma operación especial de tráfico 2017. En cuanto a los datos de intensidad de circulación, se han producido un total de 838.264 movimientos en las inmediaciones de Málaga Capital, lo que supone un incremento del 12,9% frente a los movimientos registrados durante el mismo periodo del año anterior. El movimiento de vehículos contabilizados en los accesos a Málaga Capital ha sido el siguiente. En la A7 Occidental, 392.910 movimientos. En la A7 Oriental, 241.543 movimientos. Y en la A45, 203.811 movimientos. Se ha producido, además, un incremento general de los movimientos en todos los accesos a Málaga Capital, siendo el más significativo en la A45, con un incremento del 20,3%, seguido de la A7 Oriental y la A7 Occidental, con un incremento del 11,1% y 10,6%. Respectivamente, en relación con los movimientos registrados durante el mismo periodo del año 2017. De los movimientos producidos en los accesos a Málaga Capital, 192.389 corresponden a trayectos de largo recorrido, lo que supone un incremento del 20,6% en relación con los movimientos registrados durante el mismo periodo del año 2017, concretamente las del viernes, 31 de agosto, sábado 1 de septiembre y domingo 2 de septiembre.